¿Qué significa soñar con nieve? La nieve, está asociada a ideas como pureza, limpieza, armonía y estabilidad. Sin embargo, soñar con nieve, cuando el día de antes has estado, viendo alguna película tipo límite vertical, máximo riesgo o algún documental de cómo los escaladores, hacían cumbre en el Himalaya entonces este sueño, no tiene ningún tipo de interpretación. Soñar con nieve, puede tener significados, muy diferentes. Por lo general, la nieve en sueños, es una buena señal, ya que anuncia buenos presagios, situaciones difíciles de las que sabrá salir sin problemas y cambios importantes que jugarán en su beneficio. Soñar que hacemos copos de nieve, simboliza la frescura, el buen humor, la visión positiva que una persona tiene ante cualquier circunstancia desagradable y que sabe afrontar con aplomo. Soñar estar aislado por una gran nevada. Si sueñas que no puedes salir de casa a consecuencia de una gran nevada, suele representar cómo te sientes. Soñar que le alcanza una avalancha de nieve, significa que tendrá serios problemas económicos o para encontrar trabajo pero que será algo transitorio que resolverá en poco tiempo. Soñar con hacer un muñeco de nieve. Hay dos tipos de interpretaciones. Soñar con hacer un muñeco de nieve cuando eres un niño, significa tu deseo de que se haga realidad, si por el contrario, eres adulto, significa retorno al pasado. También puede darse el caso de que soñar que se ha quedado atrapado bajo la nieve. Esto, a pesar de lo que pueda parecer, significa que tendrá mucha suerte en sus negocios y que puede llegar a ganar una fortuna. Soñar con personas a las que ha alcanzado una avalancha de nieve, no significa nada triste simplemente, que usted tendrá cambios muy importantes en su vida o los habrá en la de quienes le rodean. Soñar con nieve y lluvia. Soñar que hay una nevada y luego la lluvia derrite, los copos de nieve, puede significar cambios en tu estado emocional. Soñar con nieve y ventiscas, con mal tiempo, significa que estás atravesando una etapa de tu vida en la que no tienes claro tus metas y objetivos.